Música Luego de un periodo prorrogado de la gestión de Víctor Ralde, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia cambia de directiva, siendo ahora comandada esta institución por el cruceño Marco Villarruel. Preocupado por la falta de coordinación que había con la Nacional, bueno, no había un apoyo de la Nacional hacia las diferentes filiales, había una desfragmentación de las mismas, ¿no? Habían varias que habían dejado de participar por X o Z motivo y mucha gente que estaba buscando realmente apetitos personales, tratando de aprovecharse muchas veces de ese puesto, más que darle apoyo y fuerza a lo que era el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia. Entonces, nos preocupaba mucho esa situación y decidimos lanzarnos a la presidencia del Colegio Nacional. Además, se suman a Villarruel importantes profesionales del rubro, provenientes de todo el país, para un periodo de dos años de gestión. De Santa Cruz somos cinco, mi persona está en la presidencia, en la segunda vicepresidencia el Ingeniero Marcelo Alarcón, en la Secretaría General está el Ingeniero Juvenal Bonilla, en la Secretaría de Hacienda el Ingeniero Luis Antonio Cuellar, y en la Secretaría de Actas la Ingeniera Paola Román, en lo que se refiere aquí de Santa Cruz. En Cochabamba tenemos cuatro directores también, en Potosí 2, y en Chuquisaca el Ingeniero Luchito Heredia, que nos acompaña también en una de las carteras. El nuevo presidente determinó que una de sus líneas de trabajo es reforzar nexo con todas las filiales departamentales, además de trabajar en otras importantes tareas y convenios institucionales. Reforzar los lazos con las filiales departamentales, tratar de replicar también los trabajos técnicos que se han hecho en Santa Cruz, que nos han servido mucho para realmente que el colegio tome, sea precedente en las diferentes problemáticas, sea referente para cualquier opinión que se tenga que dar por la problemática en el sector agropecuario. Y bueno, también tenemos pendiente trabajo con las reglamentaciones de la ley del ejercicio profesional del ingeniero agrónomo, tenemos las olimpiadas agropecuarias de las diferentes filiales, olimpiadas nacionales, para septiembre posiblemente también diferentes trabajos, diferentes convenios con instituciones nacionales. ¡Gracias!